Buenas tardes, estamos hoy con Saba Gil, que aunque es un jugador de Murcia, ya es bien conocido por la afición del Benze, porque va a cumplir su tercera temporada en nuestro club, y en eso queremos decirle, que has sentido tú, que has notado los cambios de este club con lo que tú tenías antes, con los clubes que tú tenías antes. Pues es muy diferente, la verdad que vengo de Murcia, donde el balomano no tiene tanto poder o tanta presencia dentro de lo que es, por ejemplo, la comunidad valenciana, la tradición que hay aquí, allí no existe o no tiene tanta presencia, y desde luego, pues venir a un sitio como es Selda, con todo lo que hay aquí, con el derbi, con las últimas fases de mis compañeros, pues la verdad que ha sido un honor y es un cambio en el que yo he salido ganando, por así decirlo, estoy muy contento de estar aquí y de poder sumar al equipo. Explícanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria deportiva. Yo empecé jugando en Murcia, en infantiles, con el UCAM, y de ahí, pues, dimos un salto a San Lorenzo, en el que ascendimos a Primera Nacional, y ya desde ahí, pues, recaí en lo que era él hace ya tres temporadas. Esas tres temporadas que yo creo que es una opinión particular, que Salva Gil ha pegado un paso adelante muy grande, hoy es un referente tanto en la defensa como en el ataque del equipo del Dense, y creo que tú eso lo habrás notado, ¿no? ¿Has dado tu progresión? Sí, creo que es algo que acompaña al final el trabajo que se pone, ¿no? El trabajo que da uno, y sobre todo la verdad que el grupo humano que hay, que me ha ayudado mucho desde esa primera temporada, en la segunda ya no tengo un poco más ese feeling con los compañeros, ese entenderme, y ya pues esta temporada, que además me toca el papel un poco más de veterano, de referente, que en el que lo que toca esa temporada, pues sí, la verdad que ese pequeño paso al frente, por así decirlo, pues de manera inconsciente o de manera no buscada, se está dando, y la verdad que yo estoy muy contento con ello. ¿Un veterano de cuántos años? De 27, de 27. Imagínate, o sea, la verdad es que la plantilla es súper joven, pero el año pasado también lo era, y se hizo una buena campaña. ¿Qué esperáis de esta campaña? Pues la verdad que lo mismo que la temporada pasada, ¿no? Al final disfrutar, luchar todos los partidos, dar el máximo en cada partido, y al final pues aprender. Creo que es un equipo en el que tenemos todos que aprender, entre nosotros, los más peteranos darles ese apoyo a los más jóvenes, y que los más jóvenes nos enseñen esa frescura, esa garra que se tiene aquí, que han demostrado en este último campeonato de España como jugonile. ¿Qué me pedirías tú a la afición del Dense para esta temporada? Pues yo que vuelvan al Tapia, que vuelvan a apoyarnos, que se nota, que sean ese jugador más que tenemos siempre en casa, y que nos permitan hacer del Tapia nuestro fortín, que aquí no se escape ni un punto. Y por último, y nos podemos tener un compromiso, y preguntando por el formato que estamos teniendo por un compañero, te vas a preguntar por David Quiles. Pues, ¿qué decir de David? O sea, al final está demostrando cada temporada su evolución, su avance. Para mí, en algo personal, me parece el jugador más completo de la palancilla. Le falta lo único que podemos pedir aquí, le es que coja kilos, unos poquitos de kilos. Pero eso acompañará con la edad. Pero bueno, si alguien tengo que destacar de nuestro equipo, yo creo que él es nuestra estrella, ¿no? Nuestro jugador franquista, además de aquí, de la casa de siempre, y es un jugadorazo muy completo. Muchas gracias, Salva, y mucha suerte para la temporada. Muchísimas gracias.